Hola amigos de AndroidSys En este nuevo tutorial que os voy a comentar, a enseñar Les voy a mostrar como flashear un gran número de terminales Samsung Lo primero que tendremos que hacer será irnos a internet Y irnos a la página de sammobile.com Cuando abramos la página nos saldrá por defecto el home sammobile.com En la descripción del vídeo os dejaré el enlace de la página Lo primero que haremos será registrarnos en esta página Yo ya estoy registrado, pero vosotros os deberéis registrar en esta página Una vez registrado ya tendréis acceso Aquí pone mi nombre de registro Una vez registrado tendréis acceso a todos los apartados Lo primero que tendremos que hacer para flashear un teléfono Un smartphone de la marca Samsung será instalar los drivers de nuestro teléfono Para ello nos iremos aquí a la pestaña de drivers Y elegiremos de aquí nuestra clase de teléfonos Si es smartphone o tablet En este caso smartphone Android Bada Windows Phone Symbian Como veis vale para todos los teléfonos Samsung Le damos a Android Y aquí buscaríamos el modelo Y aquí buscaríamos el modelo De teléfono Programas para flashear Estaríamos en esta pestañita de aquí Y lo mismo que antes Buscamos por un smartphone Con sistema operativo Android Aquí tenemos los modelos lo mismo que antes Y yo voy a elegir el GT i9000 Desde aquí se me descargarían los Los programas para flashear Que están en esta pestaña Yo no los voy a bajar porque ya los tengo Y ahora vamos a la parte de Filmworks Vale Haríamos lo mismo que antes Smartphone Android Y aquí nos sale la lista de los teléfonos compatibles Al igual que antes me iba a ir al Galaxy S que es el GT i9000 Y ahora se nos ha abierto aquí a mano derecha Esta lista Para que elijamos nuestra región Yo elegiría Europa Y aquí arriba es donde está el último firmware Como veis Este es Para Francia Pone aquí Francia Y la compañía SFR España La compañía Vodafone Y aquí En esta parte de acá Pone la versión de Android Que es Lo veis Si le damos a info Aquí Nos da Los datos de la versión del firmware Para descargarla Y las regiones que podría valer Por ejemplo Si miramos esta 236 Que es la JW5 Que ponga Bérgica Luxemburgo Si le damos a info Veremos que vale para Las regiones de Austria Bérgica Francia Alemania Hungría Italia España Y United V Reino Unido Esta sería la más actual Si estamos en España Esta sería la más actual Que hay Ahora mismo La 236 Pero con esta hay que tener cuidado Porque esto es un pack de Es un value pack Es un value pack La más actual La más actual Completa Sería La de Si la encuentro aquí Esta La 236 La JW Open Europe Le damos a info Vemos que vale para Las mismas regiones Que la anterior Vale Lo mismo Pon aquí para descargar Si quisiéramos Instalar la JWS Que hemos visto Antes Esta de aquí arriba Esta Se podría hacer Pero Primero tendríamos que instalar La JWU Esta de aquí La JWU Usando Odin Con repartición Y después instalaríamos La JW5 Con Odin Pero sin marcar repartición Porque si no el móvil No nos Osea nos hará el proceso Pero después no nos arrancará Ahora os enseñaré Como hacerlo Yo representa Que ya me he descargado Todo esto Y os enseño Hacerlo en el Galaxy S Así que Cierro esto Tengo aquí la carpetita Con las cosas necesarias Una vez instalados Los drivers Esta sería la carpeta Flash Programs Y aquí tenemos Los PIT Los archivos PIT Aquí Y El Odin Que es Las diferentes versiones De Odin Nosotros utilizaremos El Odin 1.82 Le daremos Con el botón derecho Del ratón Y ejecutaremos como administrador Y esta es la pantalla Que nos sale En el caso este Que os he dicho Del Galaxy S Para flashear La JW5 Primero Tenemos que flashear Completamente El teléfono Osea marcando aquí Repartición Esto se suele marcar Esto se suele marcar solo Cuando incluimos El archivo PIT aquí Si no incluimos El archivo PIT No se suele marcar A no ser que ya lo tengamos Marcado nosotros De antes Y es siempre bueno Observar Esta casilla Para comprobar Que no Que no está marcado Que está marcada Según lo que queramos hacer Osea Primero Frashearíamos la JW Para ello iríamos Primero Al archivo PIT Y elegiríamos el 512 Volloader No marcaríamos nada En PDA Nos iríamos a la ruta Donde tenemos descargado El firmware Y pondríamos El archivo CODE CODE Va siempre en PDA FONE El archivo MODEM Yo siempre me acuerdo Por FONE Es algo de comunicación Como el MODEM Que tenemos en casa Para internet Ponemos MODEM Y el CSC Es el más fácil de todo El GT CSC Multi O X A JV Lo ponemos Y ahora tan solo Nos quedaría Comprobar que está Repartición marcado Y Conectaríamos el teléfono En modo W Y clicaríamos el Start Una vez hecho Esto Si quisiéramos Rotear la JVU Y instalar El clock Comore recovery Una vez hecho esto Una vez flasheado La JVU Aquí Cuando conectamos El teléfono Aquí Donde pone identidad Com Se nos conecta en amarillo Y nos pone com Y un Y un número Y una vez terminamos De flashear Aquí nos pone la palabra PAS Aquí va Poniendo todo el proceso Que se va haciendo Pues hasta que no nos salga aquí La palabra PAS En grande No deberemos tocar nada Ni parar Ni desconectar el teléfono Nada de nada Una vez Sable aquí la palabra Dejaríamos que el teléfono Se cargue Osea se reinicie completamente Y si quisiéramos rotearlo Tendríamos que bajarnos El El CFROT Normalmente Los tutoriales que ponemos Ya vienen todos los archivos Preparados Entonces Una vez reiniciado En el teléfono Activaríamos La depuración USB Que se encuentra En el menú de ajustes En aplicaciones Desarrollo Resetearíamos Esto Una vez reseteado Veis que aquí no marca nada Ni esta marca repartición Eh El CFROT Que es para rotear Y instalar el recovery En nuestro terminal Es un kernel Eh manipulado ¿Vale? Eh Entonces El kernel Normalmente es solo un archivo Y siempre va en PDA Pues iríamos a donde lo tengo yo aquí guardado ¿Ves? CFROT Siempre es un archivo Voy a hacerlo un poco más grande Para que vaya ahí la extensión Siempre es un archivo TAR Os clicaríamos dos veces Y ya lo tenemos aquí Como vemos Como no hemos puesto aquí El archivo PIT No está marcado repartición Así es como debe de estar No debe de estar marcado Ahora conectaríamos de nuevo El teléfono en modo download Presionando el volumen abajo Más el botón del centro O el home Más el power Hasta que saliera el simbolito El triangulito del Android Trabajando en una obra Y ya lo conectaríamos Aquí en el identidad.com Nos marcaría un número Daríamos al start Y esta vez en menos de un minuto Aquí Saliría kernel Que lo está flaseando Y en menos de un minuto Nos daría la palabra PAS Que es cuando ya lo podríamos desconectar Si lo que queremos es instalar después El value pack o firma en JW5 No tendríamos que flashear primero El recovery este El kernel Simplemente Volveríamos a flashear el JW O sea, flashearíamos después de la JW Con repartición El JW5 Sin repartición Y una vez finalizado el flashear el JW5 Ya podríamos O sea, meterle el kernel roteado Pero para el JW5 Voy a enseñar la manera de hacerlo Y también nos podemos dar cuenta De la diferencia que hay Lo tenemos aquí De la diferencia que hay Entre un firmware completo Y un value pack Que la diferencia es en marcar repartición Si miramos aquí En la carpeta SGS Tengo el JW5 aquí Ya descomprimido aquí Como podéis comprobar es solo un archivo TAR Y te pone aquí los tres JW5 JW4 Y JW4 Cuando es un archivo TAR Normalmente suele ser un value pack Entonces iría simplemente aquí Al PDA Nos vamos a la carpeta JW5 Y elegiríamos El archivo Comprobaríamos que Repartición Aunque parezca pesado No esté marcado Porque si lo marcamos con repartición El teléfono no nos Hará el proceso de flasheo Pero después no nos enchará Se quedará en la pantalla O pantalla en negra O pantalla de boteo Y no habrá manera Ahora daríamos al START Y una vez finalizado Lo mismo que antes Aquí nos pondría la palabra PAS Dejamos que se reinicie Volvemos a activar la depuración USB Y sería la hora de flashearlo Osea de flashear el kernel Para tener de nuevo ClockworkMod Recovery O Recovery modificado Y el roteo del terminal Para eso haríamos lo mismo que antes Elegir el de este Pero esta vez El correspondiente A nuestro Sistema Nos vamos Y yo lo tengo aquí Tengo dos Para este Para este firmware nuevo Value Pack El El midnight Y el semáforo Elegimos el midnight Por ejemplo En PDA Miramos que no está en repartición Y daríamos al botón START Conectaríamos de nuevo El teléfono en modo Don't load Y una vez reconocido aquí Lo flashearíamos en modo Don't load Ya está Esto tardaría otra vez Menos de un minuto Y el proceso de De instalación Y descargarse cosas Desde aquí Desde la página De SAMFIRWARE Siempre es el mismo Nosotros llegamos la primera vez Nos Nos registramos Elegimos nuestro usuario Y nuestra Contraseña Y ya tendremos acceso A todas las herramientas Que se encuentran aquí En la página SAMFIRWARE Todos los FIRWARE Que van saliendo Últimos Para un Buen número De terminales Como podéis comprobar Tenemos FIRWARE Para un montón De terminales Y lo mismo Con las herramientas Los Flash Program Guías Y manuales Muy bien Esto es todo Espero les haya servido El tutorial práctico De hoy Y Nos vemos la próxima vez Hasta luego